Yo creo que en muchos lugares, escuelas, universidades, iglesias, centros deportivos, incluso muchas personas cuando hacen un viaje, sobre todo de campamento, un picnic o en un vehículo, traemos un botiquín de emergencia y ahí tenemos un vendaje de emergencia. Bueno, hay que hacer notar que un médico que fue parte también del Ejército Oralí, el doctor Bernard Van Natan, inventó el vendaje de emergencia que además provee una barra integrada que genera una presión para detener el sangrado. Muchas veces una persona cuando sufre un accidente pierde la vida por la cantidad de sangre que se pierde o que se derrama y que no es posible contener. A veces la gente aplica un vendaje pero no lo aplica de la manera correcta. Bueno, este vendaje de emergencia viene de tal manera que simplifica, aunque no seas un experto en ello, y se pueda detener el derramamiento de sangre, la hemorragia y la vida sea salvada. Sin lugar a dudas que esto se requiere todos los días. Ahora mismo en algún lugar alguien tuvo un accidente que requiere un vendaje de emergencia. ¿Cómo se salvan vidas? Gracias al pueblo judío. Así que dile Dios bendice a esa nación. Bendice a ese pueblo. Y a lo mejor tú que estás viendo este vídeo, tu vida fue salvada gracias a un vendaje inventado por el pueblo judío. Que Dios te bendiga.